Música Y ahora si tenemos el gran placer en el resaltador de la columna de escritores Y esta vez el escritor es la mitad de esta dupla que nos trae el Martín Fierro siglo XXI Los Birmacher, Marcelo y Simón, estamos con Simón para que nos cuente varias cosas Pero primero vamos a darle la bienvenida, ¿cómo estás Simón? Muy bien, muy contento de haber venido Bueno, lo primero que nos llama la atención es obviamente la escritura a cuatro manos del Martín Fierro siglo XXI ¿Qué se sintió? ¿Cómo fue esta propuesta? ¿De qué lado vino? ¿Del tuyo o de Marcelo? Vino de mi lado la propuesta de escribir a los juntos Venía haciendo algo que yo venía diciendo hace rato que tenía ganas de hacer De su lado vino que después de un tiempo de que yo haya hecho esta propuesta hace ya muchos años En un día a él le apareció un proyecto donde le invitaban a escribir una novela sobre el Martín Fierro Y me dijo, este me parece un buen proyecto pero acá vamos juntos Y el Martín Fierro viene también porque vos escribís muchísimo en verso Sí, tengo mucha escritura en versos, es un género que me gusta Y digamos, a partir del Martín Fierro, ¿cómo sale esta novela? Vamos a hablar de lo políticamente incorrecto, de no sé si decir la censura o cancelación Y de los caballos que están hasta en la luna Y eso es básicamente todo lo que trata la novela, sé que la leíste Sí, hay muchos ingredientes que la verdad, bueno, más allá del humor que siempre manejan ustedes dos Lo que me llamó la atención fue lo bien que parecían llevarse, ¿no? No sé dónde empieza la escritura de uno y dónde termina la del otro Y la verdad es que la novela se escribe de la siguiente manera Yo hice un boceto entero de la novela, de pe a pa Discutiendo obviamente ideas que iba comentando con mi papá, ¿no? Che, voy por acá, me trae con esto, se te ocurre, ¿qué? Pero hice el boceto A partir de ahí mi papá la agarró Hizo correcciones sobre el boceto Que también le íbamos viendo Che, toque esto, che, toque el otro Y finalmente sí introdujo todo un final en la novela también En toda una cuarta La última parte del cuarto de la novela Cuando los gauchos, sin espoilear mucho, cruzan Tienen que cruzar todo ese prado, todo el campo santo Toda esa parte fue más mi viejo Obviamente con colaboración de los dos, pero más él En esa básicamente fue la edición de esta novela ¿Y cuánto tiempo le llevó este trabajo a cuatro manos? Desde que se empezó a escribir hasta que se terminó Fueron dos, tres años Pero obviamente no son dos, tres años de escribir de corrido, ¿no? Pero digamos la ansiedad de terminarlo Sí, la misma de robo, creo, si no me quedo con cuarentena La ansiedad de terminarlo Me acuerdo que iba a unas cuarenta páginas Y en una o dos semanas había ciento veinte Y después le agarró a mi viejo y terminó habiendo ciento ochenta Pero está buenísima, digamos, una novela corta Pero que nos trae también este tema, ¿no? De que los gauchos han estado un poco dejados de lado ¿Cómo discutieron entre ustedes? ¿Qué es el tema central? Sobre el tema central de la novela no hubo mucha discusión Bueno, básicamente porque tanto mi viejo como yo Vemos de manera más o menos parecida Quizás con diferencias mínimas Pero como el tema de la censura Y de la censura disfrazada de corrección política ¿No? Y de moralismo Tal cual A veces se disfraza eso Y nos está arruinando un poco A los que disfrutamos del humor De la aventura De la literatura en sí, básicamente, ¿no? Y a partir de ahí cuando yo le comento a mi viejo Que me parecía divertido hacer una novela Donde Martín Fierro volviera una a Buenos Aires Donde el gaucho es totalmente incomprendido En que básicamente es una exageración De algo que se siente, se vive un poco ahora En exagerar, obviamente, ¿no? Porque es lo que hace que la historia también sea atrapante Desde ya Tiene algo quizás de salvarle las enormes distancias Pero en un mundo feliz un poco Inspirado en ese lado Los dos estuvimos muy de acuerdo con eso Pero con humor, ¿no? Huxley y Acamp Sí, no, 100% con humor Con diversión, con aventuras Es una novela juvenil también Nunca nos alejamos de ahí Bueno, los protagonistas son jóvenes Inclusive uno tiene novia, ¿no? Como para también atraer ese universo Y sí, y Huxley Jamás tuvieras encontrado un personaje como el gauchino en Huxley Por ejemplo No, 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 calculo que no Este, bueno Acá no solo recuperamos a Martín Fierro También recuperamos a Don Segundo Sombra Gauchito Gil ¿No? Esos personajes también se fueron Sumando a todo esto que La trama principal, digamos Totalmente, sí, se sumaron En un momento hasta estuvo en duda Que no se podía por temas de derechos Después averiguamos Pero Inoró Pereira Iba a ser un personaje Ah, claro Inoró Pereira Iba a ser un personaje del libro Que no pude estar Pero sí En eso también Eso fue una charla que tuvimos en Mar del Plata No, en Ostende Él me dice Mar del Plata Y me hace confundir Siempre me dice que fue Mar del Plata No fue Mar del Plata Fue en Ostende Salimos a tomar una cerveza Y charlamos Caminando por la playa Y empezamos a tirar ideas del libro Ahí fue masólicamente Cuando surgió la novela Y entre los dos Fuimos sacando que los gauchos Que hubiera los personajes Íbamos tirando personajes Y salió el gauchino A mi hijo se le ocurrió usar A Don Segundo Sombra De Irales Tiramos al gauchito Gil Después en esas mismas vacaciones Salió también Gorriti El oficial Gorriti Que hay mucho juego de palabras También en la novela ¿Viste? Gorriti Gorriti Y hay otra cosa Que bueno Obviamente Perteneciendo al barrio No solo Martín Fierro Viene a Buenos Aires Viene al once ¿No? Que es algo que No sé Uno dice Wirmager Y dice once Y él El día al once Está a su día Y yo me fui a vivir a once Hace tres años Entonces Era en constitución En once Y me parece que Le acepté seguirle en once Esa locura Porque eso Arranqué yo con el barrio O sea En la En Yo De una Supe que esa novelidad Había que transcurrir en once Claro Como mi papá Escriba ahí Exacto Aparte uno lo ve caminando Por ahí Y dice No, no Las historias de once Yo creo que el barrio Está muy bastardeado Y gracias a escritores Como Marcelo Y bueno Como vos ahora ¿No? El once Es otra cosa Y tiene su tradición Y tiene su Hasta su poesía El once Tiene mucha poesía El once Tiene el mural De Luca Progan Con Mañana En el abasto Pintado al lado El once Tiene a Carlos Gardel El once Es un barrio Con mucha poesía Bueno Ya tiene Está un poco debacleado Ya tiene a Martín Fierro también Y ahora tiene a Martín Fierro Sí Llega a Martín Fierro once Simón Vos tenés una carrera Más allá de tu papá Y yo Quiero hablar de eso Porque A vos En Instagram Te sigue muchísima gente Te comentan Un montón Estas historias vagas O los noventa minutos Estas noventa historias Decime que cuando llegues Al número noventa No se terminan Que va a haber No sé Sobre tiempo Algo Y cuando llegamos Al número noventa Para empezar Te tengo que decir Que noventa minutos de historia Lo estoy escribiendo Con otra persona Somos dos Un tipo muy talentoso Con el que laburo En publicidad Que se llama Rodrigo Díaz Arán Y cuando terminamos noventa No tenemos decidido Qué vamos a hacer Quizás Si hay minutos suplementarios Serían uno o dos minutos Yo te soy sincero Yo no estoy de acuerdo Con meter suplementario Para mí El proyecto Si ya noventa Y no te historias El último foquito Tiene que ser un noventa Verde Como Pero bueno Iremos Iremos viendo Ese proyecto Yo la verdad Le tengo muchísimo cariño Es mucho laburo Conseguimos que lo locutara Muchas personas De cierto renombre Como Horacio Pagán O el mono de Capanga El mono de Capanga Ya escucho al mono Eso está buenísimo También Porque digamos No solo es leerlo El texto Sino escucharlo Al mismo tiempo Totalmente Y eso surgió De algo que hablaron Los dos Antes de empezar El minuto uno Exactamente Yo y Rodo Le digo yo Habíamos empezado Con escribir Un libro de cuentos Primero una película Que tenía él Después nos fuimos Un libro de cuentos Fuimos haciendo muchas cosas Y en un momento Ya un punto En el que dijimos Que salga algo Que algo salga a la luz Entonces no dependamos De nadie Para sacar las cosas A la luz No queremos esperar más Hicimos 90 Y bueno Salió árbora La gente le gustó mucho Planeamos lidiar Entre los dos Yo le venía mandando A Rodo Muchas veces Escritos en versos Saber que opinaba Él Viste Que le parecían Y él Una vez me mandó uno Y abajo Me dijo Tengo unidad Para un proyecto Avisame cuando llegues A la agencia Y llego Y me dice Escuchá Hagamos esto Que me venís mandando Que me venís mandando Así como En rimas Pero hagámoslo todos De fútbol Y después charlando Salió Che Tienen que hacer 90 Con un partido de fútbol Arrancamos con 45 Después dijimos 90 Y nada Se fue haciendo Fue cobrando forma Conseguimos un director De arte Muy bueno también Que nos ayudó Con la apuesta Más gráfica Fue Hay mucho laburo Invertido en 90 Y Historia Vago Es más vago Es más vago Pero antes de pasar ahí Vamos a redondear Lo de fútbol O sea De qué cuadro sos ¿Cómo se inserta? No soy muy fanático Del fútbol Ah ¿Y cómo se inserta Entonces La idea de fútbol En tu obra? Soy fanático De la pasión Que es tener el fútbol Soy fanático De ciertos personajes Del fútbol Que inspiraron Muchos personajes Como Maradona Yo le digo a Maradona Soy Lo amo a Maradona No por ser fanático Del fútbol Sino porque El personaje que es Y Bueno obviamente El mundial me interesa Como a todo el mundo Pero vuelta por la pasión Ajá Y si te digo De quién soy hincha Soy hincha de River Pero bueno Casi ni miro los partidos Mentir el resultado Después por Google Algún defecto Tenías que tener No hay nada que hacer Bueno ahora sí Sigamos con las historias vagas Que también son en verso Historias vagas No son todas en verso Sí hay algunas impresiones Es verdad Perdón Mala mía No mala No mala Porque es verdad Que la gran mayoría Son en verso Cuando arranqué Dije Quiero empezar a Así como Me gusta mucho Laburar con Rodo Y venía escribiendo Ya fiero con mi viejo También Dije Quiero tener algo mío Donde yo decía Al cien por cien Que queda Y que no queda Y ahí empecé Historia vagas Y dije bueno Voy a arrancar con poemas Que era lo que venía Escribiendo últimamente Más que nada Porque sabía que funcionaban Bien en Instagram Empecé con poemas Y no con cuentos Y él en algún día Estaba aburrido De escribir poemas Pero siempre hay poemas Que cuentan historias ¿No? Como 90 Estaba aburrido En un poco De escribir poemas Y me escribí un cuento Y me di cuenta Que me entraba En una carilla Y dije Esto también es corto Puedo andar Y me di cuenta Que anduvo Y empecé a variar En poemas Con cuentos Y me di cuenta Que a partir de ahí Los poemas Fueron más Quizás un poco Más líricos Y menos historia Y los cuentos Empezaban a tomar Esa función De que cuando Se me ocurrió Una historia Que me gustaba No me forzaba A contarla en rima Claro Sino que La escribía así nomás Y yo le puse Historias vagas Porque venía de 90 Que había tenido Una producción impresionante Y acá Era sacar un screenshot También un drive Y le mandaba Entonces eran vagas Historias vagas ¿Y qué Digamos Qué periodicidad Le das a uno Y al otro Y 90 Ahora está muy frenado Más que nada Porque es un proyecto Que de vuelta Lo empezamos con Rodo Decía de los dos Y él ahora está Con mucho laburo Quizás Con otras cosas Y Se nos está complicando Un poco avanzar Entonces Tiene más periodicidad De historias vagas Que depende de mí solo Y no necesitamos Coordinar tiempos de dos Para que sea avanzando Y en la parte tuya ¿Cómo sigue tu carrera? Más allá de lo de publicidad ¿No es cierto? En la parte mía Y no sé Cómo sigue mi carrera La verdad Yo Lo que más quiero Es vivir de hacer contenido Me siento muy cómodo Haciendo contenido Pensando chistes Pensando cómo emocionar Cómo Me siento muy cómodo Escribiendo diálogos Y por otro lado No le quiero Me dejar de meter A la publicidad Porque Nada Entre que me está Y una idea Y me divierte No querría No tendría por qué Dejar de apostar a eso Desde ya Claro A menos que Bueno No sé El futuro también Nadie lo puede dar ¿Viste? No, obvio ¿Podemos pensar En algún formato físico Así de libro Para 90 O historias vagas? Sí Estamos pensándolo Estamos pensándolo Más que nada Primero para 90 Primero estaríamos Intentando con 90 Bueno Porque llegó primero Y además Porque lo veo Yo lo veo más comercial 90 también Que historias vagas Historias vagas A mí me gusta mucho Pero Tiene mucho de poesía Mucho de sobre diversos Temas de la vida 90 Es un producto Que es de juguetería Tenés Horacio Pagani Narrándote en historia Disputo En versos Es Va Puntinas al medio Como diríamos Bueno Y hablando de Para redondear Y volver A Martín Fierro Siglo XXI El verso Porque eso es También lo que Digamos Termana Con el Martín Fierro Original Y con los versos Tuve Fue lo único En el libro Que nos generó Muchos problemas De disputas Porque era lo único Que yo le discutía Fuertemente ¿Entendés? Cuando yo pensaba Que Porque en todo lo demás O sea Si había algo Generalmente Estábamos de acuerdo En casi todo Y cuando no estamos De acuerdo Era Bueno Sabés que no es tan grande Yo la verdad Sé que vos tenés Más experiencia Que pase Pero con los versos Hubo uno En particular Uno De un caballo De cuando se Bueno Hay un verso Sobre el caballo De fierro En una parte del libro Y en la última frase Yo le decía A mi viejo Que Iba como yo Lo había escrito antes Mi viejo Le había cambiado Una palabra Y yo le decía Mirá No queda sonoramente No hay que tocar Esa palabra No queda Estructuralmente No queda Y él me decía Si queda Y yo le decía No Y como quedó ¿Quién tuvo razón? Quedó como él No es quien tuvo razón Es como quedó Pero Fue algo muy chiquito también Y bueno Está bien Es muy subjetiva también Yo pienso Está bien Pero Vamos a También al futuro ¿Te vamos a ver En la feria del libro? Y ojalá que sí Ojalá que sí Entonces tenemos Martín Fierro Siglo XXI Y La esperanza De seguir teniendo En formato De libro Todos Lo que venga Tuyo Obviamente Las historias vagas Los 90 Que esperemos Que no se terminen Muy pronto Y lo que saques No quiero preguntarte Sobre alguna publicidad En especial Pero hay alguna Que tengamos que ver O que Ahora Hace poco filmó Una Que me gusta mucho De fútbol Para el club nacional Club nacional de Uruguay Ah mira Bueno Habría que buscarla en YouTube Es un corto De casi tres minutos Ahí está Bueno Vamos a estar atentos Entonces Te damos Las gracias Por haber venido Y obviamente Esta es Imperdible La historia Del Martín Fierro Siglo XXI Que obviamente Vino A once Los caballos Están en la luna Hay que rescatarlos Y lo dejamos en mano A los Bienmájar Que son Buenas manos Gracias Auspicia Sadaik Sociedad Argentina De Autores y Compositores La música Está de fiesta Ahora En todas las plataformas Todas las redes Tenés la oportunidad De publicitar En nuestros contenidos Audio Video Gráfica Streaming Escribinos A info Arroba Radio Tupac Punto Com Punto Ar Radio Tupac Tu mejor opción